El Ministerio de Gobernación por medio del Vice-Ministerio de Prevención de la Violencia, en conjunto con la Red Guatemala para la Prevención de Crímenes Atroces y el Instituto Aswitch para la Paz, realizaron el primer seminario nacional para la consolidación de una herramienta para la prevención del genocidio y atrocidades masivas. En el encuentro, los participantes compartieron los esfuerzos del país en el reforzamiento y protección de las normas de seguridad internacional y derechos humanos, como mecanismos de prevención de la violencia y las atrocidades masivas. Bueno, básicamente es un trabajo que se viene desarrollando con el Instituto Aswitch para la Paz y la Reconciliación y la Red Latinoamericana de Prevención de Atrocidades Masivas. El propósito es conjuntar a varios representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que dentro de su naturaleza tienen la atención de esta temática para ir fortaleciéndolos en el tema de prevención de estos hechos atroces, ¿verdad? Prácticamente es el primer seminario, es el inicio de este proceso. Bueno, de alguna manera pues lo importante en este momento es integrar a las instituciones que tienen dentro de su naturaleza y mandato la atención de estos temas y de ahí saldrá ya, digamos, la planificación y la priorización de los temas a abordar en nuestro país.